Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, IMDE, Miguel Ángel García, indicó que el programa de gimnasios al aire libre busca fomentar la cultura del deporte en jóvenes y niños morelianos. Ha estado impulsando en las colonias, en las tenencias y sobre todo gestionando a nivel nacional con la CONADE, con Jesús Mena, donde lo ha respaldado completamente, a salir beneficiados en realizar eventos de carácter internacional y nacional. Con la idea precisamente que nosotros los morelianos veamos otro concepto de la cultura del deporte y que nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de tener una aspiración, de ser mejores. Dijo que se han instalado 34 gimnasios al aire libre en el municipio, pero se crearán más. Pues ha aumentado mucho ahora con lo que ha implementado Gulfido Lázaro, los gimnasios al aire libre. Esto nos da la motivación a que la gente acuda. Él va a tratar de incrementar, se instalaron 34. Él va a seguir incrementando este número para que se tenga una mejor cobertura, tanto en la zona urbana como en las áreas rurales. Y pues con la finalidad de que la gente vaya hacia la cultura del deporte, poner otra cierta cantidad igual, estaríamos hablando de 30 gimnasios más en todo Morelia. El titular del IMDE dijo que se instalarán otros 30 gimnasios al aire libre y habló de la inversión que se ha ejercido en este rubro. Fue cerca de unos, aproximadamente fueron cerca de 600 mil pesos lo que se hizo con las adaptaciones y con lo que fue toda la infraestructura de estos gimnasios. Destacó que una de las prioridades de la administración municipal es impulsar el deporte entre la juventud, como una forma de contribuir a la reconstrucción del tejido social. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.